¿Has pedido salud para estas navidades? ¡Cumplimos tu deseo! Con la app de Doctor E cuentas con especialistas médicos que resolverán todas tus dudas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Para que empieces este 2024 de la forma más saludable. ¿Te encuentras fatal y no te apetece salir de casa? ¿Videoyama al médico? O consulta en el chat con Medicina General y recibe respuesta en menos de dos minutos. ¿Necesitas consejos para combatir el estrés? ¿O quizá te sientes con menos energía y no sabes por qué? ¿Chatea con la psicóloga? Si lo que quieres es ponerte en forma y adquirir hábitos saludables, consulta con la nutricionista y déjate guiar por el entrenador personal. Además, cuentas también con veterinarios y abogados sin ningún coste adicional. Ahora ya lo sabes. Vayas donde vayas, recuerda que la app de Doctor E va contigo. ¿Aún no la tienes? Descargará gratis en el link del perfil. ¡Gracias! 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 Gracias.